No te vayas a acercar mucho, güey. No te vayas a acercar mucho porque traigo ganchado uno y te vas a enredar. No sé qué chica se hace, nunca lo pude sacar. Traigo dos climpiches y esto que no sé qué sea. ¿Eh? Bien. A ver si, a ver si lo pude. A ver si lo pude tomar. ¿Eh, eh? ¿Eh, eh? No, 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 no. a mí se hace que te voy a subir por él déjame saber que chingal sea mira mira con un pichicurecán de plátano fíjate que nada con fluorescente amarillo aquí las venden, aquí en la isla jorge no te ha picado adelante jorge 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 ¡Gracias! 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 ¡Si nos ha gustado suerte! Gracias por ver el video 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 Estoy bien cansado Gracias por ver el video Gracias por ver el video